Muchas personas me preguntan por las regletas de María Antonia Canals y en este vídeo te las voy a enseñar. Mi nombre es Malena Martín y soy la creadora de aprendindomatemáticas.com y como te digo, en este vídeo vas a descubrir no solo las regletas numéricas sino también los cuadrados y los cubos. Adelante con el vídeo. ¿Qué son las regletas numéricas? Las regletas numéricas, las más conocidas son las Cusiner, te voy a dejar en la descripción un enlace al vídeo que ya hice de ellas. Son uno de los materiales, por no decir el material que a mí más me gusta, para trabajar durante toda la primaria y también la secundaria. Obviamente también el último año de infantil es interesante ya de introducir las regletas. Bueno, pues como te digo, es un material muy potente, es un material fabricado en madera y muchas personas me preguntan, oye Malena, es que veo que hay dos tipos de regletas, las regletas Cusiner y las María Antonia Canals. ¿Cuáles son mejores? ¿Qué diferencias hay? Bueno, pues este vídeo va de eso, de explicarte la diferencia, los pros y los contras de unas y otras regletas. Antes que nada, dale al pause y ve a mirar las regletas Cusiner, pero ya te digo que son exactamente igual que estas que vas a ver ahora, pero en otro color. Entonces, las regletas son una serie de barritas de madera con diferente medida, las voy a ir poniendo ordenadas. Entonces, es una manera muy visual y además kinestésica, es decir, a través del tacto, de la longitud que los niños perciben, de ver los números. El número se percibe como una longitud, tanto viéndolo como tocándolo. Entonces, hay multitud de juegos. También te voy a dejar un enlace, por si quieres profundizar más sobre el uso de las regletas, porque hay más de 100 actividades, en concreto yo tengo una formación donde hago una recopilación de 127 actividades para trabajar únicamente con las regletas. Sobre todo actividades de numeración, pero también se puede hacer geometría, se puede trabajar la lógica y es muy interesante porque además se llega hasta hacer polinomios y álgebra con los chicos mayores. Entonces, como digo, el número se percibe como una longitud y también, si yo, por ejemplo, junto tres regletas, veo que esto es equivalente a una regleta de color azul. Entonces, a partir de ahí puedo decir que la regleta azul es la regleta del 3. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estas regletas y las Cusineres? Si son exactamente igual, pero con otros colores. Bueno, pues en principio ninguna. Vale, aclarado esto, la diferencia no estriba en las regletas, sino en la continuación. Has visto al principio de este vídeo que yo salía con tres cajas. Bueno, porque hay una primera caja con regletas numéricas, hay otra segunda caja con cuadrados y hay otra tercera caja con cubos. Entonces, aquí lo interesante es que si yo, por ejemplo, me quedo con el número 4, puedo ver también su cuadrado. ¿Qué quiere decir esto del cuadrado? Pues que si yo, en lugar de una vez 4, tomo 4 veces 4, es decir, 4 por 4, ¿qué figura obtengo? Un cuadrado. ¿Verdad que cuando estabas en el colegio te decían que 4 veces 4 era 4 elevado al cuadrado? ¿Por qué eso de elevado al cuadrado? Porque 4 veces 4, si por ejemplo lo hago con regletas, con otros materiales también se puede, veo que la figura que me queda es un cuadrado. Entonces, esta caja lo que te permite, la segunda caja de cuadrados, es que los niños vean el número y su cuadrado y también puedan establecer las diferentes relaciones y propiedades que hay entre los cuadrados. Y la tercera caja sería ver los números cúbicos. ¿Ves? Aquí los he puesto. 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo, 4 al cubo y así hasta llegar al número 10. Es muy potente esta manera de trabajar. Entonces, las regletas María Antonia Canals, de ventaja, o sea, la ventaja que tienen o las ventajas respecto a las regletas Cusiner son que tienen estas dos cajas continuación, se vende todo por separado. No es que sea un pack, sino que tú puedes tener esta primera caja, al año siguiente querer trabajar los cuadrados y a otro año los cubos. Entonces, vas a poder trabajar muchísimas más actividades que con las Cusiner. Además, la primera caja, en lugar de contener 10 decenas, que es lo que habitualmente tienen todos los fabricantes de Cusiner, ponen 10 decenas. Esto siempre digo que es insuficiente, que hay que completarlo. Las de María Antonia Canals tienen 40 decenas, por lo tanto, ya no hay que completar eso. ¿Qué desventaja? Porque me dices, Marina, es que todos son ventajas. Bueno, pues hay dos desventajas. Una, que si tú estás usando en tu colegio o en tu casa, o bien tú estás en casa con tu hijo, pero en su colegio utilizan las regletas Cusiner, tú no puedes venir y cambiar los colores. O sea, eso yo no lo recomiendo. Recomiendo siempre seguir con el mismo código de color. Es decir, Cusiner un año, Cusiner año siguiente. Se puede cambiar, pero hay que entender que eso es un proceso de cambio. Lo que simultáneamente, o sea, en el colegio Cusiner y en casa María Antonia Canals, no lo recomiendo. Ese es el primer pero. Y el segundo, el precio. Las regletas Cusiner están más comercializadas. Como te he dicho, tienen muchísimas menos decenas, menos cantidad de material, más barato. Entonces, bueno, pues estas regletas valen el doble, las regletas numéricas, que las de Cusiner. Tienes la ventaja de tener cuadrados y cubos. En la descripción también te voy a dejar un vídeo que hice con los cuadrados Cusiner para que te los puedas, de manera muy artesanal, fabricar en tu casa, si lo que te interesa es trabajar cuadrados. Yo, como primera opción, si nunca has comprado regletas, yo te recomendaría estas, pero con esos dos peros que te he nombrado y con todas las ventajas que también te he dicho. Si este vídeo te ha resultado interesante, te recomiendo que te suscribas a mi canal porque así cada semana vas a poder ver un nuevo juego material o alguna recomendación que te haga para trabajar las matemáticas de manera manipulativa y lúdica. Porque de esta forma los niños pueden ver y tocar las matemáticas y les resulta así más sencilla y además más atractivo. Y si lo que te ha gustado este vídeo, pues compártelo con tus amigos y con tus compañeros y dale a me gusta porque así llegaremos a más personas. Nada más, te mando un abrazo y nos vemos en el vídeo siguiente.